El Centro de Estudios de Género de la Universidad del Valle trabaja en el proceso de construcción de una política institucional con el objetivo de promover la equidad a través de la academia. Un proceso que pretendemos hacer con la participación de toda la comunidad, es una política que se va a gestar desde abajo hacia arriba, participativa. Esperamos afectar todas las dimensiones de la universidad, en la cultura institucional, a nivel de lo académico. Nosotros con la construcción de la política de equidad de género para la Universidad del Valle buscamos desde esta institución, la más importante del suroccidente del país, comenzar a construir condiciones de equidad, de inclusión y no discriminación. Con este proyecto se busca implementar la Cátedra de Género en todas las facultades de esta universidad con el objetivo de empezar a romper paradigmas que históricamente han generado este tipo de violencia. El poder de transformación de una sociedad radica en gran parte en sus instituciones educativas, instituciones educativas de carácter público que tienen una cobertura masiva. Es allí donde podemos realmente incidir, modificar conductas, modificar creencias, paradigmas. Es muy importante también en el contexto actual del país, o sea, no podemos pensar en una construcción de convivencia, de resolución del conflicto, de paz, sino pensamos en erradicar todos los tipos de desigualdades y de exclusiones que hay en este país. La construcción de la política de género de la Universidad del Valle será un proceso participativo que incluirá estudiantes, trabajadores y docentes.